Así era Antona, presidía ayer por última vez la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular en Canarias, asegurando que da un paso a un lado en este puesto. Añadió que cuando el partido le llama, siempre dice que sí. Antona ha dejado el cargo el mismo día que el Parlamento de Canarias le ha elegido senador en representación de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y la Junta Directiva Nacional de su partido lo ha nombrado Secretario Nacional de Política Autonómica y portavoz adjunto en el Senado en materia de políticas sectoriales. Antona deja la presidencia del PP Canario y será sustituido por la actual secretaria general, Australia Navarro.